Noti Face, la cara de Facebook en Yosu. Hoy 29 de mayo del 2016 se cumplen 50 años de la inauguración del Estadio Azteca. Aún considerado como uno de los mejores estadios del mundo. Mandado a construir por Emilio Azcárraga Milmo y diseñado por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcerreca, se inició su construcción en 1962 para ser finalizado en 1966 y así ser inaugurado por el Club América y el Torino de Italia partido donde empataron a dos goles mismo en el que Arlindo dos Santos fue el encargado de anotar el primer gol en la historia del estadio. Ubicó estadio en albergar dos finales de Copas del Mundo, vio coronarse a dos de los mejores jugadores de todos los tiempos como Pelé y Maradona. Fue escenario del denominado partido del siglo entre Italia y Alemania donde los italianos se impusieron por marcador de 4 a 3. El estadio con más partidos de Copa del Mundo. Entre muchos otros reconocimientos del Estadio Azteca. América se ha coronado en 10 ocasiones en torneo de liga en el Estadio Azteca, siendo la última hace apenas un par de años. Pero el estadio también ha sido testigo de cómo América se corona en torneos internacionales como la Liga de Campeones de la CONCACAF, la Copa Interamericana ante equipos históricos como Boca Juniors y Olympia. También se vivió una final de Copa Sudamericana. Equipos europeos como el Barcelona, Atlético de Madrid, Torino, PSB, Athletic de Bilbao, Inter de Milán, entre otros que han jugado en este estadio. Esto fue la breve de Face Noticias para la Red Periodismo.